... Hawk trataba de escapar de la cabaña en la que su padre lo mantenía encerrado. Tan absurdo estaba Hawk en lo que hacía que no oía a su padre aproximándose a la cabaña. ¡Y ahora no puedo ponerme a jugar! ¡Gracias! Hola. ¿Cómo estás hoy, papá? Cansado. ¿Qué ha pasado mientras estuve fuera? Nada. ¿Nada pasó? Está muy bien. Tengo hambre. Vete a ver si hay algún pez en la cuerda. Enseguida. ¡Huck! ¿Qué no se te vaya a ocurrir tratar de escaparte? ¿Por qué piensas que voy a hacerlo? Porque yo te encontraría, Hawk. Papá, a mí no se me ocurriría hacerlo. Sí, será mejor que no se te ocurra. Porque no habrá lugar en este mundo donde yo no te encuentre. ¿Te oíste? ¡Mira, Lili! ¡Esto es bien grande! ¡Y este otro también es muy bueno! ¿Eh? ¡Un bote! ¡Ah, me vendrá bien! ¡Gracias! ¿Qué traes ahí? Tenemos varios buenos, papá. Está bien. ¿Qué pasó a tus pantalones? Resbalé y me caí al agua. Eso es todo. Tonto, cocina eso que tengo hambre. Enseguida. Pronto comeremos mejor, hijo. Mucho mejor. Les voy a sacar mucho dinero a la viuda y al juez. Yo estoy satisfecho. No, no. Comerás mejor. Pero si tratas de hacer algo en contra mía... ¿Qué pasaría? No te preocupes por eso. Papá. ¿Qué pasa? ¿Por qué tomas tanta bebida? ¿Qué te importa? Eso es malo para tu salud. La señora Douglas me lo dijo más de una vez, papá. Escúchame, muchacho. Yo no necesito serbones de ningún chiquillo. ¿Quién de figuras que eres? No, ya no, papá, no. Por favor, papá. ¿Por qué te portas así cada vez que te emborrachas, papá? Antes fueras así. Me emborracho porque me da la gana, ¿entiendes? Nadie tiene que meterse en eso. Tú menos que nadie. No es verdad. Tú tomas para olvidar lo que eres, para tratar de engañarte a ti mismo, borracho. Las cosas no mejoraban absolutamente nada. Y mientras su padre permaneciera en la cabaña, Hawk no podía continuar el trabajo que había comenzado para su fuga. Y pasaron varios días más. ¡Hawk! ¡Hawk! ¿Qué? Entra en la casa. ¡Mapá, suéltame! ¡No, no me dejes enterrado! Te quedarás ahí un tiempo. Tengo que hacer algo en el pueblo. ¿El pueblo? Quédate ahí tranquilo y no trates de salir. ¡Mili! Esta vez me voy. Seguro. Tampoco quiero quedarme en casa de la señora Douglas. Ahí está la pesada esa de mis Watson. ¡Ya está! ¡Ya está! Esto pesa mucho, Lili, pero tengo que llevarlo, porque el viaje será largo. Lili, pero ¿y si papá llega temprano y sale a buscarme? ¡Tengo una idea! Con esto, podría engañarlo de seguro. Ya haré creer que un ladrón vino y mató al pobrecito Hawk. Ahora me marcho. No, 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 no. ¡Lili, tú quieres venir conmigo! Pues, ven. Por fin Hawk logró escapar. Y fue mucho más tarde que su padre regresó para encontrar la cabaña vacía y destruida. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ah! Esto es sangre. ¡Ah! ¡Ah! ¡Esos zapatos! ¡Ah! ¡Ha matado a mi hijo! ¡Criminales, criminales lo han matado! ¡Ay, qué bueno estar libre! Papá no podrá pegarme más y Miss Watson no me molestará con sus sermones. ¡Esto es la vida! ¿Eh? ¡Lili! ¡Hey, Lili! ¿Qué sucede? Papá no vendrá a buscarnos, no te preocupes. Pensará que estoy muerto cuando vea toda la sangre que dejé. Era la sangre del pez de esta mañana. Ahora debemos ir a un lugar donde nadie pueda dar con nosotros nunca más. ¡Ya sé! ¡La isla Jackson! La isla Jackson es una pequeña y desierta islita en medio del río Mississippi. Hawk ha estado allí muchas veces con Ben y Joe y sabe dónde puede esconderse. Por favor, dígame, ¿qué le sucedió a Hawk? ¡Mi hijo ha muerto! ¿Qué? ¡Usted mató a su propio hijo! Miss Watson, ¿por qué habría de matar a mi hijo? Es cierto que traté de hacer algún dinero con él, pero matarle nunca... Entonces, dígame, ¿qué le pasó a Hawk? Un ladrón le mató y se llevó su cuerpo. También se robó todo lo que había en la cabaña. ¡Todo! ¡Oh, Dios mío! Ya usted ve, debió haberlo dejado con nosotras. Es muy tarde, ya para hacer algo por él. Este no es momento para llorar, señor Finn. Vamos a ver al juez Satcher. Él nos ayudará. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El patrón lo mató! ¡Es mentira! ¡Es cierto! ¡El padre de Hawk se lo contó a mi papá! ¡Lily! ¡Yo! ¿Verdad que es linda, Lily? Mi nombre es Hawk y soy tu amigo ¡Hola! ¡Ay, aguarda! ¡Espérame! ¡Espera! Bueno, perdí esta carrera ¡Corre, Lily! ¡Qué fresca! Mi nombre es Hawk ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué es lo? ¿Qué es lo que? ¿Ah? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Niá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah, qué flor! ¡Ah! Lili, voy a construir una casa aquí para nosotros dos No, también traeremos a Ben, Joe, Bob, Tommy y Ana Y viviremos todos juntos ¿No te parece, Lili? ¿Qué? Vámonos, nos están buscando Eso debe hacer que el cuerpo salga a la superficie Aún no veo nada No se ve nada Capitán, existe la posibilidad de que la corriente del río Puede haber llevado el cuerpo hasta la isla Jackson ¿No lo cree usted así? Ah, es posible El barco tiene fondo plano Creo que debemos echar trozos de pan al río ¿Y para qué es el pan? Si dicen que cuando estás buscando a alguien perdido en el río Si tiras trozos de pan en la corriente Estos te llevarán a la persona buscada Es obra del señor Señor, por favor, llévanos a donde Joe ¿A dónde va? Parece que va derecho hacia la isla Jackson Bajen un bote enseguida Hay que seguir ese pan Que no se nos pierda Mira, algo viene hacia acá, Lily Es pan Parece muy bueno ¿A dónde fue? Estaba por aquí hace solo un minuto Pero si es una ardilla Me sorprendió Aquí no hay nadie, Capitán ¿Están seguros? No está allí Es Ana Hawk ve la preocupación que todos tienen por él Y se siente muy apenado Pero no contesta al llamado de los que le buscan La vida con su padre o en casa de la viuda Douglas Es algo que no podría soportar ¿Qué sucede, Lily? ¿Qué sucede? ¿Quién está ahí? Pudiera ser un ladrón o un criminal. Debemos tener mucho cuidado al ir a ver. ¡Gim, mi amigo! ¿Qué? ¡Gim, soy yo, tu amigo Hulk! ¡Auxilio, auxilio! ¡Tú eres un fantasma! ¿Eh? ¡No soy un fantasma! ¡Soy yo en carne y hueso! ¡Mira! ¿De veras que eres tú? ¡Claro que soy yo! ¡Hulk! ¡Bien! ¡Ah, Jim! ¡Hulk! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! A Hulk le cuesta trabajo creer lo que está viendo. ha encontrado a su amigo Jim en esta isla desierta en medio del gran río. ¿Pero qué hace Jim aquí y solo?